Molière dice, hay vicios que con tal de que estén de moda pasan por virtudes. Autopistas rotas parecieron converger para transportarnos en la ruta del placer. Son tanto los caminos que nos quedan por correr en la desidia de la humanidad. Deja todo a medias para nunca sostener que en la luz del tiempo nunca nadie va a joder. No puedo más, no puedo encontrar mi corazón por miedo a esta triste humanidad. Yo solo quiero darte caricias en mi cama, yo solo quiero darte recuerdos en mi almohada. Monogamia eterna, nos obligan a prometer, lucho contra el tiempo, estoy por enloquecer. No puedo más, no puedo encontrar mi corazón por miedo a esta triste humanidad. Yo solo quiero darte caricias en mi cama, yo solo quiero darte recuerdos en mi almohada. Yo solo quiero darte caricias en mi cama, yo solo quiero darte sonrisas en tu espalda. Ah, 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 ah. Yo solo quiero darte, mi amor. Yo solo quiero darte, mi amor. Mi amor